Buenas noches, saludos de Juan Rivera y la Fdungis, gracias a toda la gente que va entrando, gracias por el apoyo, Brenda no se peinó, bueno, ¿te maquillaste hoy? Ay no, muy poco, mañana va a andar bien maquillada, mucho maquillaje, estos últimos días, estos últimos par de semanas, gracias a toda la gente que nos acompaña, gracias a toda la gente que nos, los novios de Ashwai, a toda la gente que se ha portado tan chido con todos nosotros en este proceso, antes que nada, no sé cómo se sienta mi mujer, creo que estará de acuerdo conmigo, con lo que voy a decir, una, le queremos desear a la materialista, a la Yami, un feliz cumple, que Dios la bendiga, que la pase de la mejor, que la pase de lo mejor, que disfrute de su día, que disfrute de su cumpleaños, más que lo que esté dentro de la casa, que ella pueda ser feliz el resto de sus días, y que Dios la bendiga y la bañe. Grandemente. Sí, de sus, de sus, de sus, en sus proyectos, en su vida personal, en su alma, que ella y mi compa Eury se la pasen de lo mejor, el resto de sus años. Bueno, estamos en la Ciudad de México. Rookie mistake, by the way. Por eso no voy a hablar today. Estamos en el hotel, hace un par de días, no sé, me están preguntando, are you going to address the comment, address your comment about your nephew? I don't know what you're talking about. Maybe you can let me know. I have no idea. Este, estamos a un día, ni a un día. No. ¿A doce horas? No. De celebrar nuestra renovación de votos. Ah, yo no sabía que Eury estaba live. Lo voy a invitar. A ver. Oh, really? Yeah, let's, let's see where I am. De celebrar la renovación de votos. y estamos, you know, ¿Quieres saber cómo se siente mi mujer? ¿A mí, o fue, o fue, o fue, o fue, Me siento muy entusiasmada, contenta, muy bendecida, porque esta es una grande bendición, aunque a mucha gente no le parezca, con nervios, pero más que nada, súper contenta, más que nada, muy contenta y muy agradecida con Dios, por dejarnos estar aquí este día, y poder celebrar algo tan bonito, al lado de nuestra familia. ¿Cómo te ha tratado la gente? A mí, de maravilla. A mí todos me han tratado muy bien, y no tengo más que agradecimiento hacia ellos. ¿Qué chido es pasar el tiempo con la familia? Me preguntan, ¿quién oficia? Me imagino que quién dará el servicio, mi hermano Pedro, el pastor del mayor, en los que son nuestra primer boda. Hemos estado planeando las cosas, veo a mi mujer muy feliz, y como su esposo, y como hombre, yo lo que más quiero es verla, ella sonriente. Y hemos estado, hemos pasado unos días bien bonitos aquí, con nuestra familia, mi mamá, mis hermanas que llegaron hoy, mi suegro, mi suegra, mi cuñada, nuestros hijos, mis hermanos. ¡Wow! Los nombró las... Mejor vámonos, ¿verdad, Mayna? ¿Qué quieres decir, May? Salúdate, May. ¡Deuces! ¡Deuces! Unos días bien padres, bien padres. Felices, contentos. Viajamos a las personas más cercanas a nosotros, la gente es que, que más cercanas a nosotros, las que más queremos, no estamos todos, pero los que estamos vamos a estar muy felices. Sí, focus, focus. Porque hago lo mismo, focus. Porque luego te vas a hacer otros comentarios, más o menos de lo que estoy diciendo. Muy bueno. Entonces, está mi ma, está mi pa, está mi hermanita, que va a hacer algo muy especial mañana, está mi hermano, que nos va a casar, está mi hijada, están mis hijos. ¿Cómo que no estoy mad, papi? Anyways, yo no conozco a tu papi, so... Whatever, no sé, papi. So, estamos muy contentos, entusiasmados, estamos un poco, yo, la neta, un poco, mire, estoy muy contento, pero, no, 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 yo hablé, que tengo que ser muy selectivo con mis palabras, yo hablé, con gente de producción, y puede, Eury puede, atestar de esto, porque yo quiero que le hagan algo a Yami, porque se lo merece, como ustedes dicen, se lo merece. No nomás ella, todos. Pero yo no controlo, todo esto. Ella no lo controla. Si se dan cuenta, esto es algo, Adi, pregunta. Porque... No era opción de nosotros. Porque nosotros no controlamos todo, o sea, si se ponen a pensar, este es un programa multinacional, con, con, no, 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 no. No, no. Sí, Marina le dijo, right there. Le dije no. Oh, ok, pues. Este, entonces, mira, aquí hay una mujer que puso caras raras, mejor, para que no tengan que poner caras raras, la bloqueamos, que la vaya bien. Así no se tiene que apurar de Juan y Brenda. no se tiene que apurar de Juan y Brenda. yo les pedí que por favor, que por favor, nos ayudaran, que le hicieran algo chido. y ellos me aseguraron que le iban a hacer algo bien bonito. Yo tengo conversaciones seguidas con Auri, es alguien a quien estimo, y que les aseguro tendremos una muy bonita relación de amistad, una bonita amistad con él y con Yami. O sea, no puedo hablar. No puedo, no puedo. Pero yo les aseguro que a mí me dijeron que le iban a hacer algo muy bonito a Yami, porque yo no quería quitarle eso. Acá dice, entre más te disculpas, más te hundes. No, eso cree usted. Eso lo dice usted, no lo dice toda la gente. Yo siempre intento dar la cara. Y ya, y quiero gozar. El día con mi esposa. Y yo lo que, si, y, mira, si crees que eres egoísta, tampoco me tienes que ver. Entonces, hay que bloquear a esa persona. Y así de sencillo, le arreglo la vida a esa persona. Este, entonces, eh, platicas. Eh, entonces, estoy contento por lo que estamos viviendo. Estoy agradecido con Dios, porque nos da este momento tan especial que durará una vida. Y la gente pregunta, ¿por qué hacerlo tan público? Porque cuando yo estaba en esa casa, lo que más mencionaba era a esta mujer, porque era lo que más necesitaba, era lo que más me hacía sufrir, era lo que más triste me tenía. aparte, la gente, no, no entiendo por qué, o sea, estamos celebrando nuestro amor. Yo quiero que el mundo conozca a mi esposa. Hay tantos esposos y maridos que esconden a su mujer, y yo quiero que el mundo la vea, yo quiero que el mundo sepa quién es la mujer que me ha traído aquí, que me ha llevado a casi ser el hombre que quiero ser, la mujer que me ha ayudado a crecer, como persona, no me mires así con ojos de deseos, que está en mi hijo, mi deseo, porque mis hijos están de vuelta ahí, Brenda, y te pondré en estos esposos, que yo voy a... Ellos, ni caso, te están haciendo, y tú focus. ¿Y tú? Y tú focus, Brenda. Este... Entonces, eh... eh... Entonces, ¿por qué lo hago público por eso? Eh... A veces me duele pensar que a la gente le duele ver la felicidad. ¿Qué mujer no quisiera ser reconocida así? Y... Que quisiera sentir ella, que su esposo está orgulloso de ella, al nivel de que lo quiere mostrar al mundo. Es todo lo que quiero hacer. I love my wife, and I want her to see... ¿Qué tan orgulloso estoy? De estar al lado de ella. Don't look at me like that. Read the comments, man. I want Apple. Uh, bien. Ve para acá, pues. Salud. Entonces, estamos muy entusiasmados. Van a estar los hijos de Jenny, no, no van a estar. Y estamos muy contentos de poder vivir este momento. Estamos agradecidos con la producción, porque se han portado de maravilla con nosotros. Goodbye. 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 Yeah, blocker. What are you waiting for? No, man. Oh, then I can pause like that. Just hit the button. Este, estamos agradecidos con, con, con la producción, con Telemundo, con la Casa de los Famosos, con Endemo, con toda la gente, con mis compañeros. Eh, hay gente que, que está bien molesta, y les aseguro, les aseguro, ha puesto mi vida completa, de que todos mis compañeros de la casa, van a estar bien felices de lo que van a, de lo que, de lo que va a pasar mañana. Porque ellos vivieron a mi lado, íntimamente, cuánto amo a mi mujer y a mis hijos. Mi mujer lo vio, y le doy las gracias a Dios, de que hoy tengo la oportunidad de, de. Y no, aparte, pues, que lo haya visto, hasta el día de hoy, a todos, no, no he tenido el gusto todavía de, de ver a Aileen fuera, ni a Liliana. Pero ya he conocido a todos, y la verdad, me han tratado súper, súper bien, se han portado bien lindo, conmigo todos. Todos. Todos, todos. Sammy, Samira, eh, Miki, Osmariel, que la conocí la semana pasada. Bien chida, bien linda, linda, linda. O sea, todos, a Leida, todos, todos, todos. El rey, el rey cada que me ve, siempre, bueno. Voy a, voy a invitar a Eury, a ver si, si podemos, porque ahorita voy a llevar a mis hijos a comer, pero igual, estoy, nomás les quiero decir que estoy muy contento, estoy muy feliz, estamos muy contentos y muy felices, y agradecidos con Dios de que podemos vivir esto. Mi mujer, eh, se, parecía niña, ayer, digo, vi un video hoy, donde dijo, cuando se estaba calando el vestido, the disordered face, y se sentía bien contenta, eh, y eso es lo que yo quiero, verla a ella feliz, no más. Mi vida es dedicada 100% a mi mujer. Que no entiende eso, tal vez porque, que, que no entiende eso, tal vez porque no tienen a alguien que les dé eso. y si es, eh, si es, si es, si es, si es, molestia para la gente, ver a alguien más feliz que feo es eso. Me desconecto porque me voy a conectar con Eury, me voy a conectar con Eury ahorita mismo, eh, y, y saludar a mi compa Eury ahorita, no, me vuelvo a conectar. Eh, bendiciones a todos. Nomás estoy agradecido con Dios que me deje vivir esto. Felicidades, materialista, I'm sorry. Yes, honestly, sí. Eso no es cosa de nosotros. Cuando nos dimos cuenta a mí también, yo, yo me sentí súper mal por ella. Yeah. So. Desconecto el reto. Saludos a todos. Dios los bendiga. Bye.